Gracias por ver el video. 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 Se abrió una ventana que fue muy inesperada, muy insospechada, que permitió que muchos de ustedes pudieran mostrar su talento. Es algo tan simple que lo usamos todos los días, a diario, como es el celular. Y yo quiero cantar significó para nosotros como familia, como equipo, como amigos, una oportunidad semanal de hacer lo que más nos gusta. De hacer cuenta que estamos en un tremendo programa de televisión y que quizás no necesitamos 20 cámaras para sentir la emoción de transmitir, de comunicar, de escucharlos, de ilusionarnos, de emocionarnos. Dentro de esta pauta vamos a partir el programa de hoy, este programa tan sencillo, tan humilde, pero tan tremendo, con los mejores momentos que vivimos en el transcurso de estos 12 capítulos de Yo Quiero Cantar. Gracias por ver el video. 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 Bueno, lo que ha pasado con este programa, Lucía, es que nosotros hemos capturado muchas imágenes emocionantes. La mayoría de ellas tiene que ver con que alrededor de un cantante, alrededor de un joven, alrededor de una persona que canta, siempre está la familia. Y eso es lo que a nosotros nos pone muy contentos. El concepto de la familia, el papá, la mamá, los hermanos, la pareja, el hijo. Y la verdad que a través tuyo quisiera agradecer toda la confianza que entregaron cada una de las personas que se conectaron porque esperaban este programa y nosotros esperamos por él. Lucía, a partir de ahora, eres una de las 12 beneficiadas de la beca Musicarte 2021, que para nosotros es un orgullo poder decirles a ustedes, a ti, que seguirás con tus estudios de canto, que trabajarás con profesionales, que grabarás un disco a la altura de una voz como la tuya, y que todo eso correrá por cuenta de nuestra fundación. Muchísimas gracias, de verdad, y muchas gracias por esta oportunidad, gracias por el espacio, gracias por darle este espacio a tantos músicos, tantos cantantes chilenos, que a veces no tenemos oportunidades y esta oportunidad realmente es muy bonita y se agradece de todo, de todo corazón. Así es. Bueno, ahora tomarse un té con leche, acostarse temprano, a disfrutar con su familia, a disfrutar del programa, que nos queda un ratito más. A ver si acompañas a las 11 personas que no saben todavía que se va a ganar esta beca. Un besito grande para ti, cariño, a tu familia. Chao, chao, muchas gracias. Chao, mi amor. Chao, chao. A ver, fíjate que yo también estoy medio nervioso. Como que me transmite el... Sí, ustedes también. Tú también estás nervioso. Sí, tú, Rodrigo. Esteban estás muy nervioso. Bueno, mi equipo es comprometido. Habían delante como 300 y algo conectados entre la plataforma de YouTube y Facebook. O sea, subimos a 400 y algo la cantidad de conectados entre la plataforma de YouTube y de Facebook. Sábado, 10 con... 10 con 19. Ya. Avancemos. ¿Y qué comentarios hay? Ahí está YouTube, si quieres. A ver. Dice acá. Esther Martínez, Norma Mardones, Andrés Ramírez, Macarena Scarlett, Ivania Forich, Jano, Cristel Rodríguez. ¡Cristel! Un besito. Muy comprometida con nosotros. Camila Forich, Pilar Venegas, Jessica Andrea. Siguen 260 conectados. Teresa Muñoz, Constanza Muñoz. Probablemente también está el Círculo de Amigos del Vijara, que siempre se conectan con nosotros. Esther Martínez otra vez. Ya. Ok. ¿Hay alguna posibilidad de pedir música de tensión? Usted me pone música de tensión y yo quiero conectarme con la primera becada de hoy. Vamos a marcar el teléfono. Ustedes supuestamente no saben. Espero que así sea. ¿Hola? ¿Hola? Buenas noches. ¿Podría hablar con Isabela Grossi? Sí, con 10 de abasto. Isabela, ¿hablas con Lucho Jara? Isabela, cuando son las 10 de la noche con 21 minutos y habiendo llamado de Quilpue, de la región de Valparaíso, queremos decirte que... ¡Te ganaste una beca para estudiar canto y grabar tu primer disco junto a Musicarte! Isabela, para nosotros también. Cuéntanos, cuéntale a la gente que no te conoce qué edad tienes, por favor. ¿Y con quién compartes en tu vida? ¿Vives con tu familia? ¿Tienes a tus padres juntos? Mi padre está separado, son los dos que les he publicado y creen mucho a mí. También vivo con el juego con mi mamá, con mis hermanos, mis abuelos y mi papá vive cerca, pero estamos bastante unidos. Ya digamos que un papá presente debe estar compartiendo contigo esta emoción. Yo tengo acá en el iPad la posibilidad de verte. Ahí estás, con tu reel, la pueden ver también en la página de Yo Quiero Cantar Chile. Tienes una voz tremenda, vi algunas cosas tuyas en Spotify y la verdad que me sorprende cada día que te veo. Me alegra mucho que seas parte de este grupo selecto de participantes. Fue súper difícil, Isabela, elegir a los 12, pero tú estás dentro de ellos. Quiero que disfrutes con tu familia este premio porque te lo mereces. Te mando un beso grande. Muchas gracias, de verdad. Gracias por la oportunidad, muchas gracias por lo que haces. Y al team, también tu team, muchas gracias. Súper especiales y muy bien iniciativas. Muchas gracias y estamos en contacto. Un aplauso para ti. ¡Bravo! Chao, Isabela. Chao, chao. Chao, que te vaya bien. Yo me imagino un día sábado hasta ahora, ya los premiados deben estar celebrando, comiéndose una cosita, abriendo una gotita de champaña o de bebida, una gaseosa. ¿Cómo no tomarse una gaseosa el día de hoy? O una malta con huevo. ¿Tú tomaste malta con huevo alguna vez? Con harina. ¿Con harina tostada? Sí, porque con harina te queda parecido una cola fría. Ya, ok. ¿Les parece? 460 personas ya. ¡Vamos, chilenos! Bueno, bueno. Gustavo, ¿tienes por ahí música de tensión? Vamos a hacer la conexión telefónica. Es verdad, yo hablo como cramera. Debe ser que no, que no era así, de verdad que... Vamos a hacer una conexión telefónica. ¿Cómo me veo? Sí, marca. Vamos con la segunda beca. Ustedes no saben y se la ganaron. Esto es un llamado sorpresa. ¡Aló! ¡Aló! Hola, ¿podría hablar con Dania Vega? Sí, soy yo. Dania, ¿tú eres la llamada chaparrita del sol? Sí. ¿Tú llamas de Pompeya Sur de Quilpué? Sí. Tú hablas en este minuto con el cantante chileno Luis Jara. ¿Lo conoces? Sí. Te tengo una noticia. Ya, mira. Mira, lamentablemente te tengo que comunicar algo. Ya. Mira, tú tienes toda una vida por delante, Dania. Van a venir otras oportunidades. Sí. Pero creo que sigas arriba con tu espíritu. Ya. ¿Vale? ¿Eres fuerte? ¿Tienes fortaleza para seguir? Sí. ¿No te importa que hoy día no sea tu día de suerte? No. ¿Estás segura? Segura. Qué bueno, porque te quiero decir que sí te ganaste la beca MusicArte. Gracias. Y yo pensaba que te ibas a sorprender. Aquí están las imágenes de Chaparrita del Sol. ¿Cómo lo has pasado? ¿Tenías ganas de ganarte esta beca? Mira cómo... Porque también Carlos Cáceres es mi profesor de canto y le mando un gran saludo y estoy muy emocionada, muy emocionada, de verdad. ¿Y con quién estás? Porque escuché unos gritos. Eran lobos. Estoy con mi mamá y mi papá. Ya. ¿Y ellos gritaron? ¿Ellos están gritando? Ya, oye, tu mamá estaba gritando. ¿Por qué no le das un remedio a tus papás? Porque los veo... Están muy felices. Están muy felices. ¿Cómo vayas a celebrar esto? Chaparrita. ¿Tu papá está arriba de la pelota? Oye, ¿cómo vayas a celebrar tú esto, Dania? No sé de cualquier manera, pero estoy muy contenta. Dania, cántame, por ejemplo. No sé si te sabe esta canción. Bájame la música, Gustavo. ¿Te sabe la canción? ¿De qué manera te olvido? ¿Usted la sabe esa? Mame, no. No le puedo decir sí, pero mame. Y la de la mochila azul. Ya, a ver, dale. De esa parte nomás. Y la de la mochila azul. Le dio quito, sol y filones. Me dejó gran inquietud. Y bajas calificaciones. Ni al recreo quiero salir. No me divierto con nada. No puedo leer ni escribir. Me hace falta tu mirada. ¡Bravo! Le mando un gran saludo a mi profesor de canto, Carlos Cáceres. Y muchas gracias por esta gran oportunidad. Yo, Luchito, y a todos los que me han apoyado en este día tan especial para mí. La Chaparrita del Sol. En la segunda becada de esta noche. Te mando un beso enorme. Celebra con tus papás. Y sigue adelante. Te esperamos pronto. Un besito. Ya, besito. Saludos a todos los que me están viendo. Y un saludo desde que fue a la Chaparrita del Sol. Muy bien, ya. ¡Ah, Chaparrita! ¿Chaparrita qué? ¿Tiene, no sé, 11 años, Chaparrita? Sí, tengo. Ya, mi niña. Un besito. Vamos a seguir avanzando. ¿Cuándo nos queda el último de este bloque? Vamos de inmediato. Ah, ¿qué? ¿Perdón? Ya, ok. Párame esa música, por favor, querido Gustavo. Les voy a explicar luego en qué consiste esta beca. Que tiene un cronograma, tiene una carta GAN, un orden. Y dentro de esta composición de la beca van a haber profesionales de primer nivel que van a tener la posibilidad de enseñarles, entregarles herramientas, orientarlos y dirigirlos. Yo tengo la fortuna de haber caído muchas veces en sus manos como formadora, como artista. De hace muchos años, ella es considerada una de las más grandes artistas de Chile, productora, bailarina, cantante, actriz, comediante y amiga. Ella será parte del staff de nuestro programa, la tenemos en contacto. Mi orgullo, mi privilegio y mi amor para recibir a Maitén Montenegro. ¡Ey! Y más privilegio el mío. Que me involucres en esta locura nueva que es fantástica, que significa dar oportunidades. Lucho eso que es lo que uno más necesita en la vida. Que uno lo ha buscado, lo ha tratado de perseguir y conquistar. Y en este momento que me des la oportunidad a mí de yo traspasarle algún conocimiento, darle algún consejo a los nuevos talentos, fantástico. Gracias. Bueno, Maitén, tú sabes que nosotros nos conocemos hace muchos años y el público chileno también sabe de tu extraordinaria trayectoria como comediante, como cantante y como productora. Doctora, ¿qué crees tú que van a recibir de ti? Tú los vas a tener en dos grandes oportunidades, haciendo esto que sean masterclass, que son estas clases extendidas de mucho tiempo, de trabajar muy por dentro. ¿Qué crees tú o qué quieres tú sacar de estos 12 talentos nuevos? Mira, yo creo que esta oportunidad para ellos es fantástica de recibir un respaldo profesional, porque uno lo requiere. A veces uno se lo busca por el camino y lo encuentra tarde a veces. Yo creo que partir ya con el apoyo de profesionales como son el equipo que tienes, la oportunidad de explorar en ellos, en lograr que descubran, que encuentren respuestas de lo que quieren entregar como artistas. Porque en este momento, creo, y siempre lo ha sido, es fundamental ser una pieza única. Un artista no se debe parecer a otros, debe lograr ser él, y lo más importante es que los demás lo sientan así. Entonces eso lo vamos a convertir en sesiones de trabajo, de descubrimiento, de herramientas técnicas rápidas de absorber, porque ellos tienen conmigo dos sesiones fuertes para enfrentar a veces una grabación de sonido y luego un escenario, que son etapas muy distintas y todas muy desafiantes. Entonces mi experiencia, mi tiempo en esta industria, mi camino recorrido, además como autodidacta, porque nunca fui universitaria, me fui haciendo mis métodos por el camino, es lo que quiero heredarles un poco, y la oportunidad que tú me das en este momento es, la atesoro muchísimo. Estoy dedicada a enseñar en mi estudio, a los niños, a los jóvenes, y es la labor que creo que uno tiene que traspasar después de tantos años de experiencia. Yo la verdad no es ser chupamedia, sino que realmente no te pondría la espinita, la cortinita de atrás, sino que yo agradezco mucho esta oportunidad, porque tener la posibilidad de mirar a estos talentos y sugerirles cosas y avanzar con ellos, es fantástico, necesitamos un recambio además. El medio artístico necesita que surjan nuevas figuras, nuevos nombres para encantar a la audiencia, nuevo público que se sume al mercado y a la industria que tenemos que estar pequeñas. Bueno, así no podemos vivir sin música y tampoco nosotros podemos vivir sin personas como tú. Tú sabes lo mucho que te quiero, lo mucho que te agradezco por tantos años compartidos como cantante, como un hombre producido por ti y además hoy día como amigo. El privilegio nuestro, Maitén, un abrazo grande a Jorge, que es parte de tu equipo, te quiero muchísimo y eres muy bienvenida a esta locura que se llama Fundación Música Arte. Un beso a la Maitén, muchas gracias. Gracias a ti y éxito a todos, muchachos, fuerza a trabajar. Buenas noches, Maitén. Buenas noches. Chao, mi amor, chao, chao. Pues la Maitén tuve una suerte de, yo le voy a contar una cosa que es un poquito doméstica. El año 90, para que no crean que yo oculto cosas, yo me operé la nariz, cosa que varios de acá deberían hacer y otras cosas. Bueno, y yo no sabía cómo enfrentar la cámara con un nuevo rostro, una fisonomía diferente. Y se me ocurrió llamar a Maitén para decirle a Maitén qué trabajo tengo que hacer para enfrentar una cámara sabiendo que me veo diferente. Y Maitén se tomó toda la tarde y me dijo, arriéndate un estudio, arriéndate una cámara y voy a trabajar contigo tu personalidad. Y eso fue hace 31 años atrás. ¿Y Maitén 31? Sí, pues, 31. No, no, sí, no sé, sí, no sé, sé contar. Lo que pasa es que no quería decir la cifra, güey, que es mucho. Gracias, Maitén, te quiero mucho. Ya, música, que podríamos poner música romántica, pero eso sería ser demasiado autorreferente. Y ustedes saben que yo no lo soy. Música emotiva porque nosotros creamos esta fundación con una base, creamos esta fundación con un objetivo y la creamos como una plataforma. Y a mí me enorgullece mucho que parte de esta plataforma sea mi familia. Y me gustaría que ustedes saludaran a través de las plataformas de redes sociales a mi esposa, la señora Silvana Asbún, que es parte del directorio de la Fundación Musicarte. Buenas noches, amor mío. Buenas noches, Silvana. Buenas noches, esposita mía. Hola, esposito. Hola, mi amor. Bueno, más allá de que tú seas algo tan familiar, sería bueno escuchar de ti, en representación de todos los que somos parte de la fundación, por qué la creamos, qué buscamos, qué significa para nosotros y qué puede significar para los demás. Bueno, la Academia Musicarte nace de una rama de nuestra Academia de Canto, Luis Jara, que la dirigimos con Luis y con la hermana de Luis también por más de 22 años. Y por razones que todos conocemos, nuestro sector de la Plaza Italia se vio afectada y hubo que cerrar muchos locales y nosotros estábamos incluidos dentro de eso. pero hoy día la fundación, a través de las redes sociales y de lo que hemos aprendido en esta pandemia, en estos momentos tan terribles que hemos tenido que vivir todos, nos permite tener el tiempo y otra nueva plataforma para seguir ayudando a los grandes talentos que pasaron por nuestra Academia, a los grandes talentos de regiones, a los grandes talentos que están ocultos en algún rincón, en algún baño, cantando solos. Y Luis fue uno de esos niños de 10 años que cantaba solo en un baño, que gracias a su gran pasión, a su fortaleza, tuvo la capacidad de esperar mucho tiempo sentado en una calle a tener una oportunidad, a esperar a un productor, a esperar a alguien. No todos los que están en sus casas tienen una familia que los apoya, no todos los que están en sus casas tienen el dinero tal vez para salir adelante o la pasión que necesitan o los maestros que necesitan para que guíen este talento, estas herramientas increíbles que tienen, pero que estamos muy al sur del mundo con pocas posibilidades de desarrollar estos talentos. Y Luis siempre se ha sentido con el firme compromiso de devolverle la mano al destino. Luis es un hombre que le torció la mano al destino, pero hoy día siente la necesidad de devolverle la mano a la vida. Entonces, esta fundación que lleva, dirigimos entre él como fundador, mi hermano Sergio Fugn y yo, junto a un proyecto familiar y grandes colaboradores que siempre participaron en la academia, queremos darle ese espacio a ustedes, ese hogar y que muchos artistas o empresarios que sí creen que el arte, la música, salva seres humanos, salva personas que con el canto pueden desarrollar su pasión, descubrir su talento único, espero que se unan a este gran proyecto a esta linda iniciativa y que mi esposo querido, gran ser humano, tenga la posibilidad de dar lo mejor de él. Siempre lo intenta, pero hoy día pueden disfrutar de un gran maestro. con el cariño de la mamá de esta fundación, los acojo con mucho cariño, con mucho respeto al gran talento que anda dando vuelta en nuestro país. Los quiero mucho y espero que se pueda realizar todo como lo tenemos soñado y darles lo mejor de cada uno de nosotros. Un beso gigante a todos. Un aplauso para Silvana, para mi compañera, a mi esposa, mi compañera, mi amiga y un gran soporte de mi vida, mi amor, y estoy muy orgulloso también de ti, del cariño que le pones a cada cosa que hacemos como familia, a tu hermano, que es un tremendo colaborador, ingeniero civil, pero más ingeniero civil, tremendo ser humano, rodeado de puro cariño y de mi hijo mayor que también tiene ese artista dentro que lo siente y pone su cariño acá y como decía mi esposa, un tremendo equipo de colaboradores que luego voy a hacer que participen de una manera especial que ellos no lo saben pero los voy a sorprender. Tenemos más de 4.200 seguidores en nuestra página Yo Quiero Cantar Chile. Hay muchísimas personas que están conectadas a esta hora y si tú me dices, Rodrigo, ¿cómo seguimos? Porque la pauta con Escuchando a mi señor no se me fue la... pero me estaba embobadísimo. Muy bien. Ok, ya. Música de tensión. Ya. Aquí yo siento como que estoy en sábado gigante. Lo que siempre quise tener es la oportunidad de entregar premios con el matinal siempre entregar juguera y guayas así. Perdón, se me salió. Nunca... Y si iban a buscar una persona, ya vamos en bus, una camioneta, nunca en avión. Entonces, se me sentió como el debe de entregar premios buenos. Entonces, ahora en esta fundación entregamos premios buenos. Entonces, sube la música de tensión. Marcamos desde ahora ya. Se supone que ustedes que ustedes no saben. Aló. Aló, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Podría comunicarme con el señor Alex Rubio? Sí, ya estoy. Ya. ¿Usted vive en la ciudad de Valdivia? No, yo vivo en Puerto. Ah, qué lamentable, porque este premio era para la persona de Valdivia. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Vamos a marcar a la persona. Buenas noches. Hola, buenas noches. Con don Alex Rubio. Sí, con él. ¿Usted es de la ciudad de Portomón? Así es, maestro. Usted habla con Luis Jara y se ganó la beca musical. Vamos a marcar. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Oye, déjame contarte. ¿Estás emocionado, Alex, o no? Oh, sí, demasiado. No se imagina lo mucho que estaba emocionado. Así que, de verdad, gracias. ¿Qué edad tienes tú, Alex? Yo tengo actualmente 19 años más. ¿Y con quién vives tú, Alex? Yo vivo con mis papás y con mis hermanos en la Portomón. Bueno, una de las cosas que más llama la atención es la cantidad de reproducciones y de gente que vio tu reel en nuestras redes sociales. Más de 6.000 personas te vieron cantar, lo que es mucho para una persona tan joven como tú que vive fuera de Santiago, lejos de Santiago. Yo envío igual a la gente que vive en el sur, porque creo que es un privilegio vivir con ese clima espectacular, lleno de viento, de lluvia. Pero, ¿qué vais a hacer, Alex, para venir acá? ¿Tenís permiso? ¿Los papás quieren mandarte? ¿Los papás? ¿sabes quién? Yo, mis papás desde el momento cero me han apoyado desde siempre, desde que yo he estado en el programa de televisión y me han apoyado desde siempre y lo único que yo anhelaba con ellos era poder ganarme esta beca, o sea, para mí es algo súper importante porque sé que no cualquiera se la dan diciendo, así que estoy súper, súper agradecido, de verdad, de corazón, me emociona mucho, ahora estoy muy emocionado. Alex, déjame, muéstrame la... Alex, ¿tú eres el que me cantó, que tú hayas cantado en programas de cuando eras chico de una vez nos encontramos juntos en un programa? Sí, así es, un hombre estrella yo me conocí. Ah, ahora sé quién eres. Sí, todo bien que ecuático, de verdad, sí. Sí, más que ecuático es brígido. Sí, oye, Luchito, de verdad, estoy muy emocionado, de verdad, porque está metálico. ¿Y con quién estás? ¿Con quién estás ahora? Mira, yo estoy con toda mi familia, pero me vine ahora aparte porque se mataron gritando cuando me llamaron y en realidad sí te sirve de verdad. Espera, 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 ¿y qué pasó cuando yo te corté? No, yo, 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 te lo juro que yo quedé como entre Valdivia y entonces fue como que ah, casi. Bueno, te doy un consejo. Dime, dime. Cámbete Valdivia entonces, te llamo de nuevo. No, 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 mentira, mentira. Oye, Alex, 18 años, mira, te vamos a mandar a buscar, vas a tener que viajar, nos vamos a encontrar, vas a entrar en una estudio de grabación soñado para cualquier artista y vas a trabajar con tremendos profesionales. Te felicito, eres un tremendo artista y nos alegramos mucho que estés con nosotros. Muchas gracias, Luisito, te agradezco, demasiado, demasiado, de verdad, te lo agradezco. no sabes lo emocionado que me siento, no sabes lo emocionado que estoy y gracias, gracias, Luchito, por darle esta oportunidad a los talentos que no, que no tienen cómo o no tienen las herramientas para darse a conocer. me entendí, no sé, no sé qué decir. Bueno, si te entiendo, lo dices perfecto, o sea, es más, todos los muchachos que han ganado hablan espectacular, o sea, podrían tener una carrera como cantante y después como animador. Hay ejemplos de aquellos. Ya, Alex, un abrazo y un beso grande, cuídate. Un abrazo, Luisito, muchas gracias. Chao, chao, hasta luego. Chao, chao, buena noche. ¿A quién le dio ganas de comer un curanto? Tiene nada que ver, pero, ¿cómo que no? ¿Nadie lo hizo? ¿De Puerto Montt? Qué rico. Esteban, un curanto con milcado y con zapalele. Obvio, obvio. De Puerto Montt, tú cruzas a la isla de Chiloé en 30 minutos. Una experiencia maravillosa. Y van a ser un puente. Y nosotros somos un puente con ustedes. Somos... Años de... Son años. Son años. Tírame una palabra y te hago un programa. tírame otra palabra. Cruce. Y se cruce un cruce de generaciones entre la experiencia y la experiencia nueva. Otra palabra. Papas fritas. Y claro, y muchos argentinos consideran que los tontos son papas fritas. Aquí las papas fritas se comen hirviendo. Porque eso es lo que está pasando. Un ambiente donde hierve la emoción. Música de tensión. Voy a brindar por... El... Esta es la década número 5, ¿no, Rodrigo? Y tiene 10.000 reproducciones sobre el IGTV. Ya. Su IGTV, que no sé qué significa, pero debe ser algo espectacular. IGTV, me da la sensación de ser un remedio para la depresión. Pero un IGTV es el que tiene 10.000 reproducciones. Vamos a llamar. Hola. No te aparezcas, por favor, en pantalla, Nicolás. La gente está... Descansa. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo hablar con la señora Claudia Lara? Mi mamá. Sí. Por favor, dame... Buenas noches, señora Claudia. ¿Cómo le va? Hola, muy bien. Gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Perdón. Claudia, ¿cuántos hijos tienes tú? Yo tengo dos hijos, varones. Ah, son dos niñitos varones. Sí, señor. ¿No te salió la niñita mujer? No, está muy caro, así que nos quedamos con dos nomás. Una mujer monetizada, por lo que veo. Oye, ¿qué significa? No, porque hay que crearlos bien por los chidos, no media. No, es verdad. Oye, ¿tú vives en Chillán? Así es. Ya, fíjate que yo quiero preguntarte si tú conoces a un niño que se hace llamar C. García Music. Sí, lo conozco. ¿Qué edad tiene él? Tengo el honro de ser su mamá. Ah, tú eres la mamá. Ya, ¿y qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 20 años. 20 años. Claudia, mira, te quiero comunicar lo siguiente. Dígame. Cuando tu hijo apareció en Yo Quiero Cantar, todos nos quedamos con la boca abierta por el tremendo registro vocal que tiene, por la enorme sencillez que presenta y por el grato momento que nos hizo pasar. Y yo quiero que tú, como una madre orgullosa de su hijo, sea quien escuche lo que le queremos decir. Porque tu hijo, C. García Music, es uno de los becados de la Fundación MusicArte. No sabe la felicidad que me da Luchito. Son años acompañándolo de un lugar a otro, tirándolo para todos lados. Este niñito no vive sin música, ni va a vivir nunca sin música. Bueno, él canta en la calle aquí en Chillán. Me lo dijo. Canta en la calle porque como no tiene un escenario que lo escuche, él necesita cantar y sale todos los días igual como si fuera a trabajar, agarra su parlante, su bolsita y se va a la calle a cantar. Claudia, ¿sabes lo orgullosa que estoy? Estoy feliz. Somos cuatro en esta casa pero es una familia bien aclanada que están todos conectados y la verdad, la emoción es más grande que nunca. De verdad. ¿Cuál es tu principal miedo? Porque un hijo para nosotros, para los padres que somos papás, siempre es una preocupación permanente que no se caigan, que no sufran, que se vayan por el buen camino. Entonces, uno de repente de manera poco consciente le transmite ese miedo. ¿Tienes algún miedo o tu hijo te da seguridad? Mi hijo es un sol, como lo viste él, nunca finge, nunca finge nada. Es un cabro súper sano, no tiene vicios. El único vicio que tiene es jugar es PlayStation, FIFA. Ya. Él ama la música y es lo único que hace desde que descubrió que le gustaba cantar conmigo en el auto hasta hoy día que en realidad no lo callas nunca. Cansa todos los días, cada rato. Y créeme, Claudia, que eso lo va a tener que vivir su pareja, sus hijos, porque a lo que nos gusta cantar no nos calla nadie. Claudia, quiero hablar con tu hijo, te mando un beso grande, te felicito. Un abrazo a todos, cariños a tu familia también. Gracias, mi amor. ¡Alo! Don Luchito, ¿cómo estás? Estoy feliz por ti porque el momento que tú apareciste a través de nuestra red de Instagram nos sorprendiste. ¿Quería ganarte esta beca? Ay, sí, no sabes cuánto lo quería. De verdad que siempre tuve la ilusión de que se podía lograr y, wow, no sé, no sé qué decir, pero de verdad estoy demasiado agradecido con ustedes. Bueno, lo que te vamos a pedir es que te tomes esto en serio porque yo he conocido en el camino a grandes cantantes, grandes voces, grandes profesionales del arte, pero lo más importante es ser constante, no bajar los brazos, ser disciplinado y responsable. Por eso te quiero entregar esta beca entendiendo que la querías, que te la mereces. ¿A cuánta gente recurriste para pedirle ayuda? Así es. ¿A cuánta gente, así es, ¿a cuánta gente le pediste recibir ayuda? Uy, bueno, en todo sentido, en todo sentido, en realidad, pucha, ¿cómo lo explico? yo sé que tengo mucha gente que me quiere, entonces, ahora más que nada, de verdad que yo deseaba ganarme esta beca, entonces, busqué ayuda y, pucha, lo más lindo, una de las cosas más lindas, independiente de lo que pasara, fue ver el cariño de la gente, el cariño de la gente, incluso gente con la que no hablaba hace mucho, gente que, a lo mejor, ni conocía, pero, guau, eso es impagable. tu voz se escucha cada día más fuerte, me dicen que tu video es de los más compartidos, así, Rodrigo, ¿no? ¿Pero qué significa que se comparte, que se lo va pasando uno a uno? Exacto. Ah, ¿no es que él va pasando el video mano por mano? No. Compárteme, etiquétame, puta, yo todavía no logro encajar, pero ya lo voy a, oye, no me etiquetaste, puta, no lo cacho todavía muy bien, pero, más allá de aquello, te felicito, te esperamos con los brazos abiertos, cuídate mucho, quiera a tu familia y quiérete tú. Siempre, siempre, un abrazo. no te voy a olvidar este momento. Igualmente, espere, no se vaya, no se vaya, bueno, sí, ¿aló? Aló. Ah, sí, disculpe, disculpe, bueno, yo le quería dar una sorpresa, en realidad, no la pude grabar antes, pero, esta es una de las canciones, de las canciones que interpreta que más me gusta, así que, le voy a dar un adelanto, pero muy cortito, dice, espero, que al recibo de esta carta, este sien, de inmediato, paso a referirme, el porqué, bueno, hasta ahí, hasta ahí, y a la grabar con paletita, aquí. Sí, muchas gracias. Quiero decirte que además la cantaste en el tono, justo, ¿ah? ¿Qué te pareció? Espérate que voy a hablar con mi coanimadora, ¿qué te pareció la voz cuando lo escuchaste? Me recuerdo que estábamos juntos en Miami y lo escuchamos. Lo escuchamos. ¿Le gustó? Me gustó, cuando canta parece más grande, si uno cierra los ojos se imagina a un hombre, un señor. Un abrazo grande. Muchas gracias. Chau, chau. Que te vaya muy bien. Chau, chau. Igualmente, chau, chau. Chau, chau. Oye, cuando me dijo que me tenía sorpresa pensé que nos iba a mandar longanizas de Chillán. Porque eso es como que uno, o no, amigo, en el mercado de Chillán, que es muy conocido, hay cocinerías y en las cocinerías cuando tú vas a Chillán tienes que pedir puré con longanizas de Chillán. Bueno, un plato, las pincheiras son de allá. ¿Son las pincheiras de Chillán? Famosos los pincheiras. ¿Los pincheiras? Los pincheiras, sí. Ya. Estamos haciendo también un programa gastronómico, no, mentira, estamos dedicados a emocionarnos. Música de atención, por favor. Nicolás, por favor. Ah. Ya saben, Nicolás. ¿Tienen el rating ustedes? ¿Quién va llevando el rating? 23 puntos. Estamos en 23 puntos. ¿Y la competencia en cuánto está? Aló. ¿Humillado? ¿Está humillado en 4? Nosotros en 23. Aló. Y, oye, ¿me dijiste cuántas personas? 23 puntos de rating. Aló. ¿Y en personas cuánto es? Casi 500 personas. Oye, no logro escuchar. Aló. Se conectaron con la persona, pero no escucho nada. Aló, sí. Sí. Aló. Ahí sí me llega el sonido. Alejandra Moraga. Alejandra Moraga. Aló. No nos escucha. ¿Escuchas? Ahí sí. Alejandra. Alejandra. Salió, ¿verdad? Aló. Alejandra. ¿Me escuchas? Yo te escucho. Sí, ¿me escuchas? Te escucho. Alejandra, querida, quiero decirte que si tú vives en Iloca, como una de Alicantén, Sí, correcto. una de las localidades que más sufrió en el pasado 27 de febrero, no sé si lo recuerdas, ¿no? Por supuesto, fue un momento muy difícil para todos. Localidades como Iloca, como Duao, como Dichato, sufrieron lo indecible. Tus reproducciones, tus reproducciones en la página de Yo Quiero Cantar sobrepasaron las 34.000 reproducciones. Estamos viendo ahí en pantalla 33.500. Algo que no esperábamos, realmente, absolutamente fuera de lo presupuestado. Sabemos que ustedes son jóvenes que tienen sus redes, pero 33.500 reproducciones es muchísimo. Y nosotros, a través de Casa Amarilla, nos habíamos comprometido a que la persona que tuviese mayor cantidad de reproducciones se llevaría una guitarra profesional entregada por Casa Amarilla y esa persona eres tú. ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, muchas gracias! ¡La hiciste! ¡Hiciste el trabajo y la cantidad de reproducciones te hace ganadora de esta guitarra! ¡Allá va! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! ¡Me hace muy, muy, muy feliz! Oye, Alejandra, cuando tú nos cantaste, recuerdo perfectamente que la persona que insistió era tu pololo. Sí. Y me cayó muy bien, Sebastián. Me acuerdo perfecto que incluso anduvo como agarrando a Papá Altandejo, que no sería la primera persona que lo hace. Y me presentó a su pareja como la mejor. Y dije, bueno, si Sebastián se cree tanto el cuento, ella deberá ser muy buena. ¿Tú tienes actualmente qué edad? Yo tengo 24 años. ¿Y Sebastián está ahí? Sí, está aquí a mi lado. ¿Y quién más está? Estamos los dos solitos. ¿Y están viendo el programa por YouTube o por Facebook? Por Facebook. Sebastián, ¿cómo estás? Bien, gracias. Compadre, ¿usted sigue siendo el fan número uno de su polola? Obviamente, siempre lo voy a hacer. Siempre lo vas a hacer. ¿Qué es lo que más te emociona de Alejandra? Bueno, lo que a mí me gusta, lo que más me emociona de ella es su forma de cantar, que no es algo así como plano, sino que entrega mucho cuando ella canta. Entrega demasiado. A mí me emociona mucho escucharla cantar. Disfruto mucho escucharla cantar también. O sea, tú no eres de las parejas hombres que la cela, que la inseguriza, que le quita mérito. No, para nada. Yo siempre voy a apoyarla en todo lo que ella haga y yo siempre voy a estar ahí con ella. Bueno, yo te lo pregunto porque en realidad estamos en tiempos en que las mujeres hoy día nos han dado clases de ser guerreras y están ocupando el puesto que se merece. Y el trabajo que tenemos que hacer los hombres es de ponerlo a la altura de lo que las mujeres son. Y por eso quería hablar contigo porque tú me diste la sensación de ser un admirador, un fanático, un apoyador de tu pareja. Y eso es el reflejo también de los nuevos tiempos que estamos viviendo. Así que yo aprovecho de mandarte un abrazo. Eres no solamente simpático, muy inteligente. Y quiero decirte a ti y a Alejandra que Alejandra Moraga también se lleva la beca de nuestra fundación. Muchas gracias. Aquí está llorando y no voy a hablar si no quiero llorar. Alejandra? Sí, aquí estoy. Yo tengo la impresión de que tú anhelabas con mucho corazón y muchas ganas esto. Sí, totalmente. He tenido una vida muy difícil y era todo un sueño. Esto totalmente no me lo puedo creer. ¿Por qué ha sido tan difícil tu vida, Alejandra? Porque lucho solita con mi mamá. Mi mamá ya está entrando en edad entonces yo trato de estudiar, de trabajar, de poder salir adelante para poder ayudarla el día de mañana porque ella se lo merece todo, todo, todo. Porque son los años que perdí contacto con mi papá. Yo lo veo todos los días pero no hablo con él hace muchos años. Y es un dolor que llevo toda la un día. Bueno, lo que te pasa a ti le pasa quizás a muchos pero lo que te hace hacer intérprete a lo mejor es lo mismo es que llevas la emoción a flor de piel que amas que tienes pasión que eres empática que has sentido el dolor y no escapas del dolor porque el dolor a veces también se convierte en un compañero y lo conviertes en pasión y además tienes la fortuna de tener ahí un partner uno de yo le decía delante podría haber sido yo mi esposa mi mujer y mi compañera. Me alegro mucho de tu emoción porque eso le da sentido a nuestro programa. Te felicito te esperamos con los brazos abiertos y despedimos este contacto con este aplauso. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Un besito. Hágale cariño, Seba. Sí. Es un loquillo, Seba. Ya. Cuídese mucho. Un besito. Chau, chau. Ya. Estas son las cosas que le dan sentido. Yo creo que todos aquí nos emocionamos un poco, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Qué ganas de verlos. Sí, sí. Bueno, mi amor, cuando se contactaron él agarró el teléfono y él fue el que presentó a su pareja y la levantó. Eso me encantó. Ya. la base de un cantante de un cantante es la voz. La base de un cantante es estudiar su voz, conocerla y que su voz, tal como lo decía Maitén, sea una pieza única. Eso puede ser espontáneo, puede ser autodidacta, hay algunas personas que la hacen con importación natural, pero la voz es un instrumento y sin instrumento hay que cuidarlo. Y a propósito de eso, la plataforma de esta beca es que todos, sin excepción, van a tener una preparación gratuita con tres tremendos profesionales de la técnica vocal y de la fonoaudiología en el caso de uno de ellos. Voy a presentarlos a los coach vocal o a los vocal coach, a los profesores de canto que serán los encargados de hacer las clases. Vamos a partir con quienes actualmente mi vocal coach es una tremenda profesora de canto, tiene un circuito enorme de cantantes profesionales y amateur que están en sus manos, los dirige con maestría y me complazco con presentar a Carolina Viles. Carola, buenas noches. ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha ahí? Ahí sí. Oye, Carola, hoy día el tema del sonido ha sido mi día. Porque el concierto entre demás no funcionó por el problema de BTR, pero ahora espero que me escuches. Ya, y yo no lo escucho a ella. Ah, está inmuteada. Sí, lenguaje de señas puede ser. A ver, a ver qué va a ser. No, no, déjala, déjala nomás si la Gemini, si los Gemini no se dejan a Milano así nomás. Déjala. ¿Y tú sabes que los tres Vocal Code son Gemini? O sea, voy a trabajar con seis personas. me escuchaste, ¿no? Ya, pero hagamos una cosa, hagamos un contacto para que resolvamos el problema con la... Carola, volvemos después de una pausa comercial contigo. ¿Vale? Vamos a una breve pausa comercial. Esteban, ¿vamos a una pausa comercial? Rodrigo, ¿vamos a una pausa comercial? ¿Tenemos comerciales? No. ¿Por qué? Porque esto no es la tele. Ah, porque no estamos en la tele. Ah, ¿a dónde nos vamos a decir? Pero tenemos piseadores. Porque cuando uno... Ah, tenemos piseadores. Tenemos piseadores. Cuando uno trabaja la televisión, uno se queda una cagadita, uno se da una pausa comercial. Aquí, no. Porque aquí no estamos en la tele. Ya. Yo hablaba de la fonetología y también hablaba de la técnica vocal. Y uno de los profesores, además tiene una historia muy cercana con nosotros, se formó en la Academia de Canto a los ocho años. Lo formó, que hoy día va a ser su compañera, que es mi hermana, que es profesora de canto y la vamos a presentar. Estudió fonetología, es un tremendo profesional, es un gran cantante y un gran amigo. El profesor Álvaro Silva. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Me escuchas a mí? ¿Me escuchas bien? Te escucho muy bien. Buenas noches, Álvaro. Oye, no puedo dejar de decirte que en realidad me emociona muchísimo saber que te vimos crecer. ¿Me equivoqué en decir que llegaste a la Academia a los ocho años? No, para nada, llegué a los ocho años. Actualmente, ¿tú tienes? 31. Sí, la verdad que no tendría que haber pedido esa información porque se me cayó un viejazo enorme. Pero mira, Álvaro, en estos años te hemos visto crecer, hoy día eres un profesional de la voz y también de la técnica vocal. ¿Qué significa para ti esta oportunidad y qué es lo que pretende entregarle a los muchachos? Mira, para mí es una alegría tremenda poder ser parte de este sueño. Yo creo que para muchos cantantes y viví esta experiencia también en la Academia cuando vi que muchos jóvenes artistas querían mostrar su trabajo y que muchas veces se hace difícil el proceso y que ahora la Fundación Música Arte genere este espacio creo que es un enriquecimiento total. Estoy muy feliz de poder ser parte, ser uno de los de este equipo para potenciar a tus chicos y busco obviamente que en estas 12 sesiones que vamos a tener de entrenamiento de la voz que potenciaran lo que más podamos entregar las mayores herramientas que podamos darle y que descubran que parte de este proceso también descubrir lo que quieran mostrar y a donde queremos llegar también con su música. Es verdad. Bueno, tú como fonoaudiólogo además debo decir que va a entregar muchas herramientas de cómo cuidar con la voz ahí se está metiendo algo entre medio pero la higiene vocal el cuidado que tiene que tener un cantante ¿Cómo se está abierto? Pues si yo hice la prueba con esto. Es parte también de las herramientas que tú vas a entregar. ¿La guagua está durmiendo? Sí, ahora está ahí en la pieza durmiendo. Sí. Mándamelo por WhatsApp la respuesta. ¿No escuchaste? No sé. Ahí sí. ¿Está durmiendo la guagua? Sí, sí, la guagua está durmiendo te costaba. ¿Y la Vicky? También están viendo la transmisión. empiezo. Ah, ya, está bien, bueno, te quiero mucho, te va a saludar la Silvana que te adora. Ahí va a aparecer Silvana en pantalla, mira, todo esto, mira. Yo te quiero más y a mi racita y a la Vicky. es toda una familia pronto serás invitada a una sábado y Silvana está muy preocupada porque no te ha visto. Ya, un beso, te quiero. Igual, un abrazo, muchas gracias. Chao, Álvaro. Chao, chao. ¿Cree que lo queda de más? Ah, bueno, a la persona que vamos a presentar ahora que también será vocal coach estelar de este proyecto, yo la conozco hace muchos años, la vi, en algunas oportunidades la he visto muy rara, otra vez la he visto muerta en la risa, la conozco en todas sus facetas y la quiero en todas sus facetas porque ella es la profesora de canto y profesora de música que todavía no viene, no sé por qué razón, seguramente está esperando algo. ¿Vamos a comerciales? ¿Vamos a comerciales? Ok, vamos. Vamos a comerciales. Vamos a comerciales. 3, 2, 1. A comerciales. No tenemos comerciales. ¿Por qué? No estamos. Acá no estamos en la tele, es verdad, se me había olvidado. bueno, tú sabes hacer gingi. ¿Te acuerdas? ¿Tú sabes la Fundación Musicarte? Sí, es verdad. Ya. Tenemos también a Maggi que este capítulo no estaba incluido, pues se lo vamos a dar igual por reconocimiento de su APF Alimentos y a Casa Amarilla. Lo que estamos haciendo es un recorrido por el contacto con los Vocal Coach. Son tres partes de este equipo. El rating, Rodrigo Videla, por favor. subimos a 43 puntos. Subimos a 43 puntos. ¿Y la competencia en cuánto está? En 3,5. Humillada en 3,5. La competencia vendría siendo hoy día la vida comida, ¿no? Pobrecito. Se fueron. Y mi barro. Uy, ¿cómo estará la Ina? Se fueron al piso. Pobre, pobre. ¿Cómo estará Martín? Uy, qué horror, Dios mío. ¿Qué temoramas les pasó por encima? ¿No tenemos contacto? Señora o señorita Andrea Jara, un aplauso para recibirla. señorita por monos. ¡Uy, pero qué guapa! Señorita Andrea, qué guapa. Gracias. ¿Cómo estás, Andrea? Un gusto saludarte, qué rico verte ahí con todo lo que significa esta larga carrera como profesora de música y como profesora de canto. Me pone muy contento tenerte acá, más allá de que seamos hermanos, de tenerte como profesional y que le puedas transmitir a estos jóvenes tanta experiencia. Tú fundaste la Academia de Artos Vocales, fundaste Mi Academia, eres una profesora activa. ¿Qué significa para ti este desafío? Estoy súper, súper, súper motivada, muy feliz, pensando en las oportunidades que van a tener las personas que no viven en Santiago, porque por lo que estuvimos viendo tenemos de todas partes y es gente que no tiene cerca las herramientas y que yo estoy súper complacida de que me hayas hecho partícipe una vez más de tus locuras y tus proyectos y de trabajar con Carola y con Álvaro que como mi hijo. Y nada, estoy súper feliz, estoy ansiosa, quiero pronto comunicarme con los afortunados que tienen que hacer conmigo. Sí, van a saber lo que es la disciplina. Sí, eso es importantísimo, o sea, hay que entregarle lo que vimos que hay mucho talento, pero siempre hay cositas en el camino que aprender. Y ahí vamos a estar nosotros felices. decir que Andrea estudió en el pedagógico, existe el pedagógico todavía, ¿no? Por supuesto. ¿Se sigue llamando pedagógico? Sí, o sea, se llama UNCE, Universidad de Ciencias de la Educación. Bueno, tú también estudiaste ahí, mi amor. Sí. Bueno, yo recuerdo como que fue ayer cuando te fui a dejar el primer día de clase y pensaba que ibas a tener Reynón de Apoderados, pobrecita, que en paz descanse, nunca pudo ir a Reynón de Apoderados porque en la universidad no hay Reynón de Apoderados, Alba Rosa. Bueno, un orgullo para mí, un orgullo para Silvana como familia, como profesional de tenerte con nosotros y te damos este aplauso grande. Gracias. Te quedan muy bien los rulos y ya puedes ir a sacarte el maquillaje. Muy bien. Tan mandón como te haces. Ya, un beso, chao. Un beso, chao. Chao, chao. Ya, bueno, ahí hay códigos. Aló. Aló. Carolina Avilés. Ya. ¿Relleno? Mi amor, después que termine esta jornada de trabajo que partió muy temprano, ¿va a haber algún catering? ¿Ellos van a poder comer algo? Por favor. ¿Tienen hambre? Sí. ¿Quieren comer? Sí. Vayan, coman, compren, llamen. Mi amor, ¿qué tenemos para ofrecerles? Hamburguesas, PF. Les voy a hacer unas ricas hamburguesas con tomate, quesito y también hay unos choripanes, PF. y como no tenemos curantos, tenemos una sopita magi. ¡Eso! Qué talento, qué talento. Luis Felipe, hijo. Bajó a hacer moler la espalda. Ah, ya. Ok. Aló. Carolina. Ahí no. Mentira. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos técnico? Ya, pero acá va una cosa. Ya, te llamo, te llamo, te llamo. Quédate, quédate, quédate. ¿Tú estás a través del computador o no? Ya, o sea, ¿tienes tu teléfono a mano? Ah, esta cuestión es... Tecnología, papito. Ven. Te estoy llamando, Carola, ¿ya? La idea es enredarse, Nicolás. Ahí te estamos llamando. ¿Aló? ¿Carola? Hola. Ahí sí, un aplauso para los técnicos. Eso era todo. Carola, hola, bueno, tú sabes el cariño que te tengo, nos conocemos hace más o menos dos años, en el momento que yo estaba pasándolo muy mal con la voz, entiéndeme que vas a tener que volver, y hemos trabajado mucho juntos y conozco de tu disciplina también y de lo rigurosa que eres. ¿qué significa para ti estar invitada a este proyecto y qué pueden esperar de ti los cantantes que van a quedar en tus manos? Bueno, estoy muy contenta de que me hayas invitado a este proyecto, especialmente junto a dos tremendos coaches como son Álvaro y Andrea. Estoy muy, muy, muy emocionada y también muy contenta de la oportunidad que le estás dando a todos estos talentos chilenos, así que voy a poner todo de mi parte para poder desarrollar de la mejor forma su técnica vocal, desarrollar todas las habilidades y potenciar todo ese talento que ellos tienen. Estoy muy, 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 muy contenta y muy motivada y agradecida contigo y con toda la fundación de esta oportunidad. Que está muy bonito el proyecto, tú sabes que además hay que contar a la gente que se me había olvidado, gracias a la fundación vamos a crear tutoriales para que a través de YouTube los mismos jóvenes busquen herramientas que ustedes mismos se las van a dar. La verdad que yo también estoy muy contento que ahora tú me conoces lo suficiente como para entender ya he estado en mi casa muchas veces cuando se podía de cómo aquí en mi casa se respira música así que podrás imaginarte lo que significa para nosotros esto como familia. Creo que te quiero dar las gracias yo creo que en nombre de todas las personas no solo de los becados sino de todas las personas que pudieron participar mostrar su voz ahí en vivo y por supuesto de las personas que también van a tener acceso a estos videos tutoriales donde vamos a estar con Álvaro y Andrea hablando sobre técnica y todo lo más actualizado en realidad para poder llegar a ellos Te mando un beso beso a Benjamín a tu madre que es tu red de apoyo a tu pareja te quiero mucho te mando un beso y bienvenida también a nuestra fundación muchas gracias muchas gracias por la oportunidad y cariños a todos felicidad a los ganadores también gracias Carolina gracias chau 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 ya vamos a hacer música de tensión vamos a poner un poquito pero en realidad como después no vienen ni las noticias a mí nadie me está apurando tampoco ¿tenemos rating? estamos en 45 ok perfecto 45 ¿serio? vamos a establecer el contacto telefónico la idea es que lo digan más fuerte para que sea buena la sorpresa sí no sé se ha enredado mucho ¿estás tomando tú? déjalo vamos aló aló buenas noches sí buenas noches la señorita yo espérate estoy hablando con Ovalle con la localidad de Ovalle sí tú eres Yasmín Ángel sí es mi hija lo siento usted no es la cantante espérame quiero que le pasen a mi cantante toma hija espérame espérame un ratito no es que teníamos que hablar con ella lamento decirle que no aló 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 Yasmín bueno habló con Yasmín no seas malo sí te ganaste la beca oh yo estaba viendo el en vivo y yo decía no ya porque estaba atrasado y yo muchas gracias ¿estás contenta? sí me tiemblan las manos y yo a mi amiga le estaba hablando una amiga que está comentando re mucho ahí que tenía los dedos como las vienesas de los refris y me tiemblan mucho las manos las vienesas de los refris tiene razón se ha tenido los dedos medio chuecos como levantados para arriba Yasmín me contesté oye me contesté con tu mamá ¿con quién estás ahora? con mi mamá que estoy también está mi papá allá abajo en mi perrito sube la nombra está ahí ¿y ustedes estaban esperando esto? sí sí pero estábamos yo decía ya no nos ponemos nerviosas y a veces es como los partidos de fútbol cuando dicen no nos voy a mirar para no no oye sabes que el día que tú cantaste estaba Cristiano de la Fuente y nunca te sentiste a mi la nada cantaste con mucha personalidad muy producida ¿cuántos trajes tienes tú para presentarte en los escenarios? muchísimos como 10 entre vestidos ¿y quién te los hace? ¿quién te los hace? es que a veces antes los compraba en México cuando se podía viajar Maritza los compraba ahora también estoy trabajando con un diseñador de alta cocina que es César Lidesma y también antes me los hacía Tito Valdivia ah no porque estamos hablando yo que una profesión profesional de marca mayor oye pero estás contenta sí es que es mucha emoción porque mi mamá y yo siempre hemos buscado oportunidades ay no mi amiga me dijo que es dramático no es que siempre hemos buscado muchas oportunidades siempre mi mamá me ha acompañado yo siempre he hecho de verlo feliz mucho feliz a mí y no sé mejor sino mucho qué bueno qué bueno bueno vas a tener tiempo de celebrar vas a tener tiempo de trabajar eres muy bienvenida a nuestra fundación te mando un beso grande y a toda la localidad de Valle muchísimas gracias que yo quiero mucho un beso un beso muchísimas gracias un beso para usted también me imagino que muchas bendiciones y es muy hermoso lo que está haciendo por todos los artistes que tanto tanto en este en este país hermoso es verdad ya te mando un besito cuídate chau bueno bueno ojo ya viene ya viene el humor de Charola Pizarro y viene el ballet de Hugo Urrutia así que no no se mueva de nuestra sintonía si yo canto la señal de VTR no me transmite entonces vamos a tener cuidado con eso ya besito chau 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 ese con la boca mi amor ¿prefiere esto o el algodón con agua? eso esto es mejor lógico muy bien ¿puedes marcar por favor Nicolás? la idea es no decir el nombre Mohal ¿está? porque si la gente no se emociona esto no sirve ojo a los próximos participantes si pueden llorar sería fantástico ¿aló? 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 hola hola ¿tú vives en Peñalolén? sí en Peñalolén yo tengo un número de tu papá estoy llamando al número de tuyo ¿no? no el mío sí el mío ah este es tuyo ya y te lo pagas ¿tú te lo paga tu papá? ¿ah? ¿quién te paga el celular? sí mi papá me lo paga entonces es de tu papá el celular claro entonces hay un horror de concepto ahí ¿tú eres Easy Music? sí soy Easy Music me acuerdo yo me acuerdo que yo te vi te dije que no podía creer que tenés 20 años y tú cantaste con un ¿cómo se llama el instrumento chiquitito ese? el ukelele el ukelele sí me recuerdo perfecto y la canción era tuya sí, era mía y te dije que eras muy buena compositora y que íbamos y tratar de que tuvieras tu propio estilo claro sí ¿estás contenta? sí, muy contenta y estaba muy nerviosa todo el envío ahí atenta no tenía mucho nervio y miedo de no sé ya, pero espérate una gran oportunidad entonces estaba muy nerviosa pero hoy es que evidente es un momento para cualquier artista que quiere perfeccionarse ganarse esta beca ¿con quién estás ahora? estoy con mi mamá y con mi papá ¿y están contentos? ah, sí están contentos dile a tu mamá que se pegue un grito a mi mamá mamá me da tumbito ya, ahí está muy bien ya no le voy a preguntar lo que empecé a preguntarle porque eres muy chica oye un beso enorme para ti te esperamos con los brazos abiertos gracias gracias a tus padres por haber creado un talento como el tuyo y creo que vas a aprender muchísimo más y nosotros vamos a aprender muchísimo de ti ay ya me alegro mucho muchas gracias por la oportunidad de verdad gracias un besito chao mi amor chao 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 ya ok vamos al próximo ¿no? sí música de tensión quiero agradecer a Galeano porque Galeano que es nuestro director de multimedia ve redes sociales gráficas compuso la canción es productor musical tremendo voz en humano no solamente creó la canción de yo quiero cantar creó la música de incidental y esta música de tensión que es la música que ustedes hoy día escuchan todas es de composiciones de Galeano que están inscritas en el derecho a autor cualquier cosa que pueda pasar sí vamos a llamar porque Galeano se asegura de que lo que es del es del todos lo conocemos no va a dejar una melodía y dando vuelta y no para que cualquiera le pegue un manotazo aló estoy hablando con la comuna de Alto Macul de la Florida sí tú eres Luena sí exacto tú hablas con Luis Jara y eres la nueva ganadora de las becas Fundación MusicArte mentira te lo juro con quién estás Luena con mi mario estoy viendo otro drama y estoy con colon irritable tome viad y no me sirve nada no te lo estás inflada como un globo sí sí exacto yo cuando estoy con colon irritable la Silvana va a verme en otra pieza pobre marido oye y por qué porque tenías ansiedad tenías ganas de ganarte la beca sí sí estoy helada congelada bueno tenía muchas ganas bueno Luena yo he estado revisando tu material eres una gran cantante he visto algunas cosas tuyas en YouTube y la verdad es que creo que tú tienes una gran proyección tú eres una mujer ya grande una mujer muy joven pero una mujer grande pero vimos en ti un potencial porque muchos muchos de ustedes a lo mejor han tenido intentos de profesionalizar su carrera pero muy en el under y creo que esto permite visibilizarlos un poco más y enchecarle herramientas yo encuentro que tú tú tienes un talento tremendo y nos alegramos mucho de tenerte con nosotros muchas gracias muchas gracias así que nada pues amiga mía a ponerle bueno como se dice muchas gracias a ti por dar esta oportunidad en serio no y gracias a Gerardo que te cuide ay sí Gerardo es tu marido o tu pareja sí mi marido a ustedes son casados casados tienen hijos una hija de tres años de tres años bueno imagínate que hoy día hay una familia ahí que tiene una cantante ojo los cantantes siempre se nos critica un poco pero la verdad que le damos un poquito de alegría a la casa y me imagino que Gerardo lo debe disfrutar muchísimo sí mucho mucho y me apoyan todos creo que es mejor qué bueno un beso grande Luena para ti bienvenida ya muchos besitos chao chao bueno fíjate que nos ha faltado algo que es explicar en qué consiste la beca mira la plataforma de la beca es que los participantes van a tener un periodo de tres meses con clases de canto luego de eso van a caer en las manos de Maesté Montenegro en una fase de interpretación para lograr entrar con las emociones a flor de piel cuando les toque ingresar al estudio de grabación en medio de eso van a tener la posibilidad de trabajar con un productor musical y con quien les habla en la elección del repertorio que van a grabar en el estudio vinilo que va a ser parte del repertorio de las canciones que vamos a subir a Spotify de ustedes van a trabajar con arregladores chilenos les vamos a tomar los tonos van a entrar al estudio y en ese estudio van a ser dirigidos por un productor musical a quien yo conozco hace 40 años él se ve más joven que antes a pesar de que tiene una experiencia internacional él es un tremendo ser humano un músico de excepción un amigo entrañable y un tremendo productor musical porque él va a ser el encargado de dirigirlos en el estudio de elegir sus canciones y lo tengo en contacto a mi gran Leo García hola amigo querido hola Luchito querido hijo mío putativo mío de toda la vida te quiero te adoro yo también te admiro te admiro mucho y quiero decirlo públicamente y como decía Maite no es chupa media sino que es darte la categoría que realmente Chile aún no reconoce en su magnitud quiero decirlo francamente tenemos un artista de primerísima calidad y no lo hemos apoyado porque en Chile falta un poco el apoyo del público hacia sus artistas he dicho échenme si quieren ahora viejo tú sabes que yo siempre agradezco mucho el cariño que siempre me ha entregado la gente lo que pasa es que tú como padre putativo siempre quieres más los padres siempre quieren más pero comprenderás que todo el cariño que tengo a mi espalda que a mi alrededor lo ha regalado el público chileno pero más allá de eso yo acabo de terminar de hacer mi disco trabajamos 10 meses yo sé lo que es trabajar contigo pero quiero que los cabros que están hoy día mirando el programa sepan a qué se van a enfrentar contigo no lo asuste tanto la verdad que entrar a un estudio de grabación es para dejar para perpetuidad la voz grabada sin gestión entonces no me puedo permitir el lujo de encontrar bueno lo que estoy encontrando más o menos o mal y soy bravo en el estudio me pongo muy bravo si no se logran los objetivos aún teniendo mucha calidad los cantantes de repente se ponen un poco distraídos indisciplinados no se aprenden las letras no han conjugado bien el verbo de lo que ha dicho el autor en la lírica y eso es muy importante tienen que leer mucho la letra exijo mucho en afinación en sentimiento en emoción porque lo que van a transmitir es emoción música hay que dar gracias a Dios un cantante tiene que dar muchas gracias a Dios de tener el talento que tiene y tiene que ser muy como te dijera el cantante debe ser muy prudivo en entregarse por completo cerebro garganta estómago y todo lo demás eso es sentimiento hacer sentir lo que el autor el compositor compuso con tanta emoción con tanto sentimiento bueno a mi Leo que me conoce de que yo tengo 14 años no me deja pasar ni una bueno yo también soy bastante ordenado pero Leo es tremendo productor yo me alegro mucho viejo que sigamos haciendo cosas juntos hemos hecho tantos discos juntos tú has producido tantos artistas a Douglas a los tres a tantos artistas chilenos como Palmena Pizarro bueno en fin podría numerar a tantos que son parte de tu catálogo de artistas que han caído en tus manos como productor y hoy día la savia nueva va a tener un hombre con extraordinaria experiencia con un gran sentido del humor y una tremenda disciplina te adoro mi viejo lindo nos debemos muchos vinos y te espero en la casa el próximo domingo feliz de compartir esta magnífica idea que has tenido porque lo que venía deseando más de 10 años es renovar el roster nacional tenemos mucho talento en Chile solamente que han estado guardados perdidos sin importarle a los medios poder sacarlo la televisión se olvidó un poco de sacar nuevos artistas y estoy feliz de poder compartir contigo este proyecto Dios nos va a ayudar y gracias a todos los cantantes que participaron y a los que fueron seleccionados más aún gracias por invitarme a compartir esta historia de música y amor te quiero viejo un besito cuídate mucho te adoro nos vemos un aplauso para Leo muchas gracias chao chao ah se me olvidaba decir también que fue productor de Américo con los celos que me daba a mí lo veía con Américo y yo me moría de celos a morir a morir me acuerdo cuando mi mamá se encontró con Américo y yo inauguramos el 2010 mi amor ¿cómo pasó? no claro el 2010 inauguramos la Academia de Canto en Villacuña Maquena y yo invité a todos los cantantes colegas míos a inaugurarla entre ellos fue Américo que estaba full pegado arriba y yo le digo a mi mamá mamita venga 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 le quiero presentar a Américo mi mamá lo quedó mirando y me dice ¿usted es el famoso Américo? sí pues señora le dice yo soy famoso Américo ¿usted sabe que usted nos debería decir a morir? porque mi hijo fue el que inventó esa parte mi hijo el que creó y la morir y lo dejó perplejo y se caga con la risa obviamente y así era mi madre siempre me acuerdo de ella ya tenemos al teléfono alguien más ¿no? pero aquí pon música de tensión ¿quién viene ahora? la idea es que no se sepa ¿quién viene ahora? por Dios bueno les pido mis disculpas la idea era sorprenderlos pero ya claramente Nicolás no lo quiere así arregladores hay muchos directores de banda muchos músicos muchos bajistas muchos pero para mí él es el mejor y va a tener o vamos a tener el honor o van a tener el honor de caer muchos de ustedes en sus manos y va a trabajar con nosotros y con ustedes el maestro Toño Mondaca buenas noches ¿cómo estáis? muy bien Toño feliz de tenerte con nosotros ya la presentación lo dice todo ¿cuántos años de músico profesional llevas Toño tú? no me acuerdo perfecto un gran conversador como ustedes se habrán podido dar cuenta pero a ver como casi 30 años 30 años como 25 26 ¿y con cuántos cantantes has trabajado en Chile? muchos pero con el mejor llevo más de 18 años no era esa la respuesta Toño no era la respuesta no eres tú papá no Toño Silvana por favor anda a hacer la hamburguesa voy 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 cantantes tendrías que contarlo por lo menos mínimo unos 20 o más yo creo 30 sí actualmente eres el productor musical de Got Talent en Megavision también trabajaste en el proyecto Rojo los últimos años también y eres bueno Toño un lujo para cualquier cantante por lo importante que te vieran ¿y cómo se vive el proceso del arreglo de una canción? ¿cómo qué es lo que pueden esperar los más jóvenes y los no tanto de llegar a compartir contigo ¿cuál va a ser el proceso para que tú llegues a hacer el arreglo? a ver primero que todo gracias por la confianza y por involucrarme en este proyecto tan hermoso que tienes junto a Silvana y a Sergio esto los chicos o las personas con las que yo trabaje vamos a elegir el tema indicado y vamos a hacer que ese tema suene a nivel mundial digamos estamos todos acostumbrados a eso contigo todo lo que hacemos contigo es a nivel de Grammy entonces lo que vamos a hacer con ello va a ser algo no menos que eso ¿cuántas cuántas de esas gaviotas que están en mi espalda las hemos celebrado juntos y eso me alegra me alegra mucho Toño bueno muchos de ustedes a lo mejor no lo saben pero sí es el director de mi banda hace muchísimos años y es leal generoso pero afortunadamente van a caer en las manos de uno de los más grandes músicos con los que yo he trabajado y Toño te adoro tú sabes lo mucho que te quiero es un orgullo para nosotros tenerte con nosotros y lo que hoy día está pasando contigo en la televisión chilena es nada más que el mérito a tu trabajo y a tu profesionalismo te quiero Toño un beso a la Tati te veo mañana muchas gracias saludos nos vemos un beso chao chao ya música de tensión quedan las últimas tres becas son las una de la mañana con treinta minutos no sí yo quiero bueno gracias Rodrigo quiero decir dos cosas pon un poquito de música así como de pianito hecha por Galeano inscrita en el derecho de autor qué decir fíjate que voy a hacer mención de algo quiero que le pongan atención porque no puedo no puedo dejar de decirlo me enteré de que un niño un joven se sintió no quiero ocupar la palabra amenazado pero atemorizado de que si no ganaba esta beca su familia no lo iba a dejar seguir adelante con este sueño yo he hablado muchas veces sobre lo que significa recibir un no como respuesta y en algún momento de la edición pasada yo le dije que los artistas y en general los seres humanos recibimos desde nuestro origen una maleta llena de no pero los verdaderos artistas nunca abren esa maleta y yo se los puedo decir por experiencia propia no porque sea uno de mis grandes valores pero lo único que puede mantener de pie es no rendirse es enfrentar el no e ir por el sí y yo le quiero pedir a todos los padres que sienten temor de que su hijo se dedique a la música no le transmitan sus miedos no le digan que no lo van a lograr lo que un artista necesita es el abrazo seguro y sincero de sus padres no hagamos el trabajo de decirles que no pueden o que no son capaces y que si no es ahora será mañana es la única forma de construir a hijos seguros a seres humanos exitosos y el éxito no solamente está en el dinero o en los trofeos el éxito es que una persona haga lo que le gusta con pasión simplemente porque se la jugó y porque fue apoyado lo quería decir porque lo discutimos con Rodrigo Videla que es mi editor le dije creo que es parte de un mensaje que no puede quedar ahí en el aire debe ser puesto en pantalla y lo estoy haciendo con muchísima responsabilidad dicho esto teníamos otra mención importante que hacer que tiene que ver con que fue muy difícil escoger en esta pasada porque eran muchos y yo quiero decirles que esto es un compromiso que lo hemos tomado a perpetuidad toda toda la fuerza que yo tengo lo voy a poner en este proyecto para que este proyecto no se acabe música de tensión teléfono gracias amigo Nicolás ¿a quién vamos a llamar ahora? vamos a llamar ahora bien esto es con se puede decir al agua aló aló buenas noches si buenas noches hablo con Catalina sí tú eres de Viña del Mar sí te ganaste la beca de la Fundación Musicarte muchas gracias Catalina querida tanto que luchaste tanto que te hemos visto finalmente te ganas esta beca ¿cómo te la recibes? estoy demasiado feliz estoy emocionada de verdad que es una gran oportunidad que de verdad me llena el corazoncito estoy demasiado feliz estoy con mi amiga acá con mi hija que todavía no se duerme bueno yo quiero contarle al público que yo te conocí cantando en el metro en Valparaíso eres una madre joven eres una madre soltera y eso te triplica los méritos hemos hablado muchas veces pero yo creo que no sé si tú no esperabas esta beca pero pero todo lo que tú pones delante del micrófono no solamente es tu gran voz sino que es tu capacidad de pararte todos los días a trabajar por tu hija a trabajar por tu arte y a trabajar por ti eso te hace merecedora de esta beca y estamos muy orgullosos de recibirte muchas gracias yo de verdad estoy demasiado emocionada porque como bien dice Lucho pararse en el metro todos los días es súper difícil uno pasa humillaciones a veces maltrato también está la cara linda que las personas a veces descienden o gracias a las personas igual ya llevo cinco años cantando en el metro he podido financiar mi carrera de enfermería que ahí voy lenta pero segura pero a mí lo que me apasiona es la música y de hecho ustedes fueron un pilar fundamental en decidir qué quiero hacer con mi vida qué quiero dedicarme bueno yo te quiero contar que Catalina para que el público lo sepa yo un día estaba haciendo un live desde mi cocina a la hora del almuerzo y yo no pensaba hacer este programa esto fue antes de Yo Quiero Cantar y mucha gente empezó a decir que te conectes con Kata Music y tú y te lo quiero decir ahora no te lo había dicho tú nos diste la señal de que teníamos que hacer esto y y la verdad que te lo quiero agradecer porque si tú no hubieses llamado desde el metro habiendo estado yo en la cocina compartiendo un vivo probablemente esto no habría pasado por lo tanto quiero decir que estas cosas pasan por algo tú estabas en ese momento yo estaba en ese momento y creo que tu nobleza tu humildad y tu talento hace que hoy día este programa esté de pie te lo quiero agradecer y eres muy bienvenida y muy merecedora de este premio muchas gracias te mando un beso grande disfruta los besos a tu familia a tu madre a tu amiga a todo el mundo es que estoy yo estoy en el dormitorio porque estoy haciendo dormir a la flor y ya están ahí chiquillas vengan ahora ahora se les van a asustar las trenzas ahora las cervezas cabra si aquí estoy con mi amiga Jessica con la Nico con la Lady están escondidas debajo en la cama el aforo a la puta madre ya tenemos el aforo tenemos el aforo muy bien un aplauso para Catalina gracias chao mi amor besitos cariño chao chao ya avancemos Nicolás Corta vamos al siguiente llamado vamos a poner la música de tensión eso ya es parte de una dinámica chiquillos prestamos un poquito de alcohol gel no es para que se eche él no yo quiero yo quiero yo quiero no pero no es porque estoy tomando mis cosas pero como que esto ya me acostumbré gente que por ejemplo que se pone mascarilla y que uno agradece que no se la saquen nunca mas esteban no estoy hablando sin ir mas lejos ay bendito sea Dios no te la saquen nunca Nicolás quedan dos ya quedan dos Nicolás ya 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 aló 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 buenas noches buenas noches quiero hablar con Evolet yo aquí hija hija hola aló bueno buenas noches ¿podría hablar con Evolet? eh aquí ya mira estamos llamando esta es la calle Galvarino ¿verdad? si si estamos llamando de la tesorería general de la república su mamá tiene impaga las contribuciones ¿aló? si su mamá se puede ir detenida en cualquier momento Evolet te ganaste la beca una verdadera jaula de monos este momento en la casa de Evolet aló aló Evolet Evolet ¿estás feliz? si super feliz ya ¿pero con quién estás? con mi Dios con mi Dios ¿y el alcalde de la y el alcalde de Lota también? también mi pa Evolet nosotros disfrutamos mucho de tu talento recuerdo como que fue el día el día que nos cantaste ¿tú tienes cuántos años? ¿12? ¿un poquito más? 12 en poco tiempo ya cumplí 13 bueno me imagino que para ti es importante esto estar recién partiendo tienes una voz privilegiada y veo que además tu entorno te apoya mucho bueno tienes ganas de cumplir tus sueños de entrar a un estudio de grabación grabar tu primer disco subirlo a Spotify sacarte fotos tener clases de canto bueno querida Linda dale un beso grande a tus padres nosotros agradecemos tu talento y te recibimos con los brazos abiertos ¿qué? estoy emocionada gracias 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 a ustedes gracias gracias a ustedes gracias 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 bueno esta évole maravillosa estás emocionado Rodrigo una de tus favoritas y mío también ya seguimos nos quedan uno nos queda uno yo quiero volver a decirle lo difícil que fue esto nosotros tenemos que decirles que cualquier cualquier persona que falle alguna clase o que muestre algún algún signo de disciplina de incumplimiento de falta de rigor perderá la beca de inmediato ustedes van a tener que firmar un acuerdo un acuerdo de ambas partes en lo que nosotros les vamos a entregar y lo que ustedes van a entregar ustedes tienen que entregar talento y disciplina por lo tanto la lista va a correr cualquiera de ustedes que demuestre incumplimiento en disciplina o falta de rigor perderá su beca de inmediato sé que eso no va a suceder pero tengo que decírselos para que no se encuentren después con una sorpresa llamamos esta es la última ¿no? ¿buena? hola buenas noches buenas noches ¿puedo hablar con Yair Yau Yau ¿sí? ¿con él? sí Yair ¿qué edad tienes tú? 11 años 11 años ¿con quién estás ahora? con mi papá ya te noto un poco agitado ¿estás resfriado? ¿estás nervioso? nervioso ¿por qué? no sé pero a ver busquemos la respuesta ¿por qué puedes estar nervioso? porque no sé no sé ¿estás esperando algo? no o sea sí a ver pero cómo explícame no o sea sí sí o no ¿estás esperando algo? sí ¿qué estás esperando? la llamada la llamada la llamada la llamada ¿de quién? de Luis Jara mira tú te vas a ganar la beca pero tienes que decirme una canción de Luis Jara si no te sabes un título de una canción de Luis Jara no voy a poder seguir hablando ¿qué puedo hacer? perdón ¿tú conoces la canción ¿qué puedo hacer? y tienes 11 años eh sí a ver espera un poquito la canción ¿y y tú la puedes cantar? canta la canción que cantamos ¿qué puedo hacer? ¿en qué minuto te cambió la voz? qué impresionante estaba hablando estaba estaba hablando con un niñito y de repente oye se cayó la beca se cayó perdón tú puedes hablar como niño y cantar como grande nunca había visto eso ni Michael Jackson a ver Jair espérate canta Jair ¿estás ahí? sí ya ahora canta ¿qué puedo hacer? eh está muy nervioso pero canta como cantaste como grande recién eh ¿el coro? el coro sí se la sabe o quiere cantar otra o se la nerviosa oye un ventríloco tiene una tiene una voz interior qué impresionante oye soy yo el papá soy yo el papá ahora estoy ayudando ¿cómo estás? un aplauso para el papá y Jair pero por lo que veo el talento de tu hijo lo heredó de ti porque veo que te sabéis las canciones de este humilde servidor todas la mayoría la mayoría oye la verdad que yo te quiero decir algo ¿cuál es tu nombre? Guillermo Guillermo ¿ustedes son de dónde? Antofagasta Antofagasta bueno Guillermo yo te quiero decir algo cuando yo escuché a tu hijo no sé si se me notó pero yo me emocioné muchísimo claramente porque porque el tipo de 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 niños como tu hijo a mí me hacen viajar en el tiempo y y me voy a la época de mis comienzos probablemente tú debes saber que yo partí muy chico entonces escuchar escuchar cantar a tu hijo para mí fue una emoción muy grande y sé lo que un niño cuando cuando canta desde tan chico sé lo que siente y sienten distinto al resto de los niños y a veces les cuesta ser incluso adaptarse pero para un papá escuchar cantar a un hijo es una maravilla ¿no? Así es con orgullo verlo que tiene un don que que realmente es un don que Dios le da a las personas y porque cantar no es solamente cantar una canción sino también transmitir sentimientos emociones mucho más allá que la música Guillermo ¿y tú a qué te dedicas? Yo yo soy titulado de técnico mecánico profesional pero actualmente estoy trabajando en InDriver porque por esto de la pandemia estamos sin trabajo así que estamos dándole ahí Oye ¿y qué significa para ti que tu hijo se lleve esta beca? No bueno emocionado agradecido también porque nosotros nosotros incitamos a que cantara sabemos que no es fácil cantar frente a Luis Jara o sea no es cualquier persona la que te está evaluando así que y verte que usted se emocionó al escucharlo cantar para nosotros con eso lo dimos por pagado pero ahora usted me dice que será una beca no para nosotros de verdad una emoción muy grande como familia que bueno que bueno bueno yo lo dije al principio Guillermo lo que ha pasado aquí con este programa que que parece sencillo pero no lo es porque manejar las emociones es muy delicado uno juega en el filo y uno lo que dice puede tener un efecto en la persona que está al frente y nosotros intentamos hacerlo de manera seria a pesar de que lo disfrutamos mucho lo hacemos de manera muy seria porque entendemos como familia como equipo que estamos estamos frente a lo que podría ser una nueva generación de artistas Guillermo es tremendamente importante el apoyo que se constituye desde la familia para un artista cuando un artista no tiene el apoyo de una familia la carrera se hace muy cuesta arriba Guillermo ¿me podemos pasar con tu hijo? si está escuchando un abrazo hola Yair si ¿estás contento? si ¿estás dispuesto a entregar tu trabajo a grabar un disco a que te enseñen a cantar si 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 ¿qué te pasó? no sé estoy nervioso sigue nervioso pero yo no te voy a preguntar porque me imagino que tiene que ver con la emoción Yair tú eres un tremendo artista ahora tienes que aprender a trabajar y aprender a trabajar tan de chico te va a hacer un grande si ya abraza a su papá dale un abrazo a tu papá gracias Guillermo gracias a tu familia gracias Yair bienvenido a nuestra casa un beso grande muchas gracias Luis el tema nos pasa así y los dan después si entonces ustedes no se pueden con él internamente vamos a ponernos de acuerdo y hay un tremendo equipo que va a hacer que esto funcione muy bien un abrazo muchas gracias Luis te pasaste gracias a usted chau chau bueno fuera todo protocolo mi amor yo creo que esto fue mucho más de lo que pensamos como partió a como está terminando fue creciendo en el camino el descubrir partiendo en Instagram haciendo en vivos a escuchar a la gente para no aburrirnos en pandemia lo hicimos como un ejercicio familiar y terminó siendo un programa haciendo sentido que hizo sentido déjenme hacer déjenme darle agradecimiento vamos a pedir el perrito para que para que terminemos con emoción porque vamos a terminar con con algunas reflexiones espero que puedan identificar y representar a todo el equipo que que me ha acompañado en estos tres meses yo he entendido en el tiempo la responsabilidad enorme que tiene ser comunicador en un país como el nuestro en la época que estamos viviendo y cuando digo que lo he entendido es que no es que no lo haya entendido antes sino que probablemente es primera vez que yo logro estar frente a un proyecto donde se juntan dos seres en uno un cantante y un conductor y en esos caminos paralelos en esta humilde ventana que tienen las redes sociales a ustedes a mí me han hecho muy feliz no podíamos esperar ni perder la oportunidad de enfrentarnos a Instagram en vivo cada viernes y escucharlos y cuando digo que me hace bien a mí es que le hace bien a Rodrigo Videla que es periodista con el que yo trabajo hace 10 años a mi productor que fue mi asistente que es mi amigo a Nicolás Ruiz que hace un trabajo de hormiga a mi hijo que está partiendo una carrera como periodista y sabe que tiene que luchar mucho para llegar a ser lo grande que se merece ser a mi gran sonidista que hoy día apareció dejando todo atrás a Gustavo Sotelo a mi amigo entrañable un tremendo productor que conozco hace más de 10 años productor de televisión que hoy día es un exitoso productor ejecutivo a Esteban Arancibia que es mi hermano que yo adoro bueno Rodrigo Pinto que hoy día vino a ser el switchman y se ha reído como nadie y se ha emocionado no se me quedará en el camino del equipo a Galeano a mi cuñado Sergio que es el director ejecutivo de la fundación a mi esposa a mi compañera a Dios que dirige los destinos de cada uno de nosotros y nos pone en el lugar indicado en el momento indicado gracias por su paciencia mil disculpas a los que no pudieron estar en esta nómina créanme que nos quedamos con un sabor un poquito de deberles quizás un poquito de algo pero ustedes saben como ya lo dije hay que seguir y nosotros vamos a seguir gracias a todos un millón de gracias por acompañarnos por ser parte de este proyecto los invito a reconocerse en las próximas imágenes y si Dios quiere nos vemos muy pronto no sabemos cuándo pero nos vemos pronto buenas noches que tengan un lindo fin de semana la misma canción el dulce amor que tú me das Tú eres música al pasar And I'm feeling gold Quisiste renacer en mi vida aún sabiendo que lo nuestro Cause who could I ever love someone Hasta que tú decidas regresar De qué manera te olvidas Eres tú que me lo vino Mi pequeño talismón Quilin' me softly with this song Quilin' me softly with this song Tell my heart Ya te olvidaste Que en tu flor llora el abrigo Quien te cuidaba y por ti podía morir Y una guitarra porque eres mi voz de dolor Debajo de esas ocejas que mi madre que mi madre luz me diera y me arrullara cariñosa entre sus brazos Son las mujeres para mí la vida entera Parita importante de mis triunfos y fracasos que te olvidaste y fracasos C arriba Gracias.